Música Autoridades y empresarios de Guajuapan de León presentaron el décimo festival del mole de caderas 2016 en donde hasta el momento ya hay una ocupación del 40% en hoteles y restaurantes Por tal motivo nosotros también queremos decirles que a través de este festival se han desarrollado algunos otros como es el festival del pozole el festival del chileajo y ahora sí que el papá de todos ellos es el festival del mole de caderas Por tal motivo nosotros como guajuopeños, como guajuapan estamos reconocidos como sitio gastronómico El festival iniciará el día 12 de octubre con una misa y concluirá el 13 de noviembre Alrededor de 8 mil o 10 mil chivos serán sacrificados dependiendo de la venta para satisfacer a los visitantes Para la realización de esta feria habrá una inversión de 600 mil pesos presupuesto que se ha recolectado entre autoridades municipales la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac diputados locales y federales solamente ya que en esta ocasión el gobierno del estado no destinó presupuesto a dicha actividad y solo participó apoyando con la difusión señalaron los organizadores En estas fechas, que ahora es del 12 de octubre al 13 de noviembre aproximadamente hay un incremento en tanto como en restaurantes y en hoteles de un 30 a un 40% de lo que ya se tiene normalmente la ocupación y la venta en los restaurantes También quiero mencionarles que se les da empleo a más de 120 personas perdón, más de 120 familias Se realiza en colaboración y con el apoyo del diputado Luis de León de la diputada Yeret Guevara, el diputado electo Juan Vera Carrizal la diputada Mariana Benítez que también se suma a este esfuerzo obviamente a la Regidoría de Desarrollo Económico de Guajopan de León a nuestro presidente Onésimo Bravo que ha estado igual en pláticas para que este festival siga creciendo Detallaron que se pretende una derrama de 2 millones de pesos Más de 2 millones y medio de pesos y se pretenden más o menos por día los fines de semana es cuando se incrementa un poquito más esperamos como a unos 120, 150 personas y entre semana disminuye como a 40 o 50 personas A esta festividad se unieron algunos municipios vecinos y colectivos de arte con lo que a 10 años de su creación el festival toma fuerza, se diversifica y expande Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión Alexi Espinosa